Muy bien, ahora estamos aquí en un night market. Es como un mercado en donde venden todo tipo de comida aquí, desde como sopas y así como calentitas, así, y uno pone sus noodles, todo eso, hasta otro tipo de comida como es esta de aquí. Son como unas cucarachas grandes, para que las vean. Son como unas cucarachas de este estilo, que se comen. Y bueno, pues están de buen tamaño. Y este, vamos a ver a la que sabe, ¿no? Ahí tiene sus alitas, para que, para que vuele. Y bueno, vamos a ver a que sabe la cucaracha aquí en Tailandia. Wow, arañas, spiders. Y esto es lo que pueden encontrar aquí también, para comer, si les vale un dólar. Y otras de las cosas que pueden comprar, aquí por un dólar, es tarántula. Tarántula cocinada, y no sabe tan mal. Sabe como, sabe como a camarón. No, 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 no.